Claro que sí, seguimos con más Corredios Inéditos Inspiraciones del compa Dan Cuen, Pluma y Letra Dice, el compa Tito, cuéntale compa Chirri Es de Chacala Durango A quien le canto estos versos Con gusto de presentar A un amigo muy sincero Por nombre lleva a José Y leo su apellido por cierto La pobreza no hace mella Pero sin ti hace más fuerte De plebe le batalló Y se fue a buscar la suerte Así llegó hasta encerrado Empezó a hacer los billetes Cuando sumas nunca hay restas Eso ya está comprobado Tiene muy buenos amigos El México laboral Como ha sabido portar Siempre le brindan su mano Hoy se encuentra muy tranquilo Disfruta lo cosechado Para gozar de la vida No están pidiendo prestado Y en las cuestiones de la vida Y en las cuestiones aquella Nunca se han quedado abajo Y en las cuestiones de la vida Y en las cuestiones de la vida Hay kilos muy derechitos Pa' que no salgan las mermas Soy un hombre de palabras Y mis palabras respetan Soy de Chacala Durán Con sangre de León En las mermas Ahí tuvimos composiciones El compa Tito León ¡Chacala viejo! ¡Chacala viejo!